Juega la vida esta noche en la Copa MX, cuando visitan a los Pumas en Ciudad Universitaria, el equipo está a un empate, una victoria de calificar a los cuartos de final, de perder una combinación de resultados negativos. ¿Podría dejarlos fuera de este torneo alternativo? Se está construyendo una historia diferente en ese torneo, si bien en cierto tenemos el objetivo puesto en la liga, por ahí no queremos dejar de lado la oportunidad de ascender en esa Copa, y más cuando te ha ido bien y estás apuesta de conseguir un paso importante que es la clasificación. La peleadora queretana Malena Muñoz, la muñeca, se declara lista para su participación en el Mundial de Kickboxing que se estará llevando a cabo en Brasil, del 28 de septiembre al 5 de octubre. Muñoz y su equipo están confiados en hacer un buen papel, uno de los retos más importantes hasta el momento para la muñeca. La importancia radica de este campeonato en que únicamente van los mejores atletas de cada país, es bastante competitivo el nivel como tal. En un país como Brasil, que ahorita es una potencia en eventos deportivos, y es un país como Brasil. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!